Echon zapateado por aquí, tres amitos van a pasar A ver, vénganse pues, a ver si es cierto, vénganse compadre, vénganse Yo voy a bailar, vénganse A ver si es cierto, por ahí, por ahí Por ahí van a pasar A ver, están pidiendo zapateado, a ver, vénganse por allá Y afronta unos que le hagan el quito a los muchachos Los que no quieren volar solas, ya pidiendo zapateado Vaya zapateado, porque ya nada miente, a ver ¿Ven si te llamas? ¡Que quien se anima, mi hijo de mi amada! ¡Que viene, compadre! ¡Que los amistos fueran esta tarde! ¡Los cuatro navegadores en esta tarde, compadre! ¡Ale, se anima! ¡Los cuatro navegadores en esta tarde, juegas el gato! ¡Ahí está, compadre! ¡No no les traigo a la mente y no me han dado! ¡Dos cuatro navegadores en esta tarde! ¡Haz que el gato, papio! ¡Se riqueza, está rico! ¡Ya están locos! ¡Que se vengan, que se vengan los dos amistos! ¡Los cuatro navegadores! ¡Hárrenos los dos, Donores! ¡Echale, compadre! ¡Vos los hechos, torres, ¡Echale, compadre! ¡Corre esa lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!